Hola, bienvenidos. Hoy les presentaré el tema de investigación, recuperación de niobio y tántalo a partir de escorias de estaño por medio de una alternativa sustentable. Empecemos. Debido a la semejanza de sus propiedades y características químicas han sido anexados en diferentes sectores como la construcción, aeronáutica, medicina, electrónica, reactores nucleares y aleaciones, generando un creciente impacto sostenible y tecnológico en la sociedad moderna. Además, durante las últimas décadas debido a los efectos del calentamiento global y el aumento de la temperatura en la corteza terrestre, el niobio y el tántalo han sido cruciales en la ajustación de tecnologías verdes para mitigar los impactos ambientales como paneles solares, turbinas eólicas y baterías de automóviles. A pesar de ser elementos trascendentales en tecnologías verdes, son considerados elementos críticos debido a su abundancia, disponibilidad y riesgo de suministro. Las fuentes secundarias como las escorias de estaño, provenientes del procesamiento térmico de la casiterita para obtener estaño metálico, han demostrado ser fuentes potenciales de niobio y tántalo. La hidrometalurgia tradicional para la recuperación de niobio y tántalo de escorias de estaño están basadas en el uso de ácidos fuertemente oxidantes como el ácido fluorídrico o sus compuestos florados. A pesar de obtener recuperaciones altas de niobio y tántalo, estos procesos generan residuos tóxicos para la salud y el medio ambiente. En el Laboratorio de Reciclaje, Tratamiento de Residuos y Extracción, LAREX, estamos investigando alternativas sustentables para recuperar niobio y tántalo, a fin de reducir impactos ambientales, generar un mayor crecimiento económico y una gestión responsable de los residuos. Por lo tanto, una alternativa sustentable en mi trabajo de investigación de maestría, está basado en la evaluación de una ruta para la recuperación de niobio y tántalo, por medio de un tratamiento térmico para favorecer la formación de compuestos solubles, y una posterior etapa de lixiviación. La etapa de lixiviación se realiza con el fin de asegurar la disolución completa y obtener una solución de niobio y tántalo que puede ser separada por métodos como extracción por solventes o intercambio iónico. Muchas gracias por su atención.